Emi, cuéntame tu carrera. Bueno, la carrera fue dentro de todo normal, sería. Recuperamos el auto que teníamos. Ayer el auto era muy malo y bueno, el equipo trabajó mucho para encontrar el problema, lo solucionó. Terminé tercero, largué quinto, así que fue una buena carrera. Ahora, a subirse al TC2000 Series. Sí, a ver, ya al TC2000 Series. Ayer ganamos el sprint, bueno, ahora tratar de avanzar. Te llevaste puntos en la fórmula, que es lo importante, ¿no? Después de lo que se perdió ayer. Sí, sí, por lo menos sumamos algo de puntos, que bueno, es importante para el campeonato. Gracias, Emiliano. Gracias. Contame tu carrera, Nico Suárez. Bien, bien, la verdad, linda carrera. Veníamos muy rápido todos, la verdad que veníamos muy rápido, bajando los tiempos de clasificación casi. Así que fue una linda final, muy a pura velocidad. ¿Sorprendió a Brian con esa maniobra? Sí, sabíamos que Brian iba a querer ir a por la punta. El mal resultado de ayer lo obligaba a ir a todo de nada hoy. Y nosotros queríamos correr seguros. Ya habíamos hecho un gran trabajo ayer. Hoy un primer, segundo puesto, tercer puesto, todo servía. Si se podía ganar para llevarnos todo, obviamente me quedó la cuentita pendiente ahí. Pero, pero, nada, impecable el trabajo que hicimos todo el fin de semana. Así que muy contento por el resultado. Gracias. No, de nada, un saludo. Estás de la Fórmula Nacional, el ganador, Ryan Massa, que está por aquí. Entramos para el podio. Felicitaciones. Hola, muy buenos días. Bueno, la verdad que una alegría enorme. Fue una muy linda carrera, pudimos superarlo a Nico. Y bueno, de ahí era hacer la carrera a fondo, tratar de hacer una luz. Se dio y bueno, nos pudimos mantener. Así que la verdad que muy, muy contento. ¿Cómo fue esa maniobra con Nico? A tirarse a morir. Era o frenaba y doblaba o no íbamos a la tierra. Por suerte salió, salió bien. Así que apretada con lo justo, pero bueno, tuvimos respeto a los dos y salió una muy linda maniobra. Me recuperaste después de lo de ayer. Ayer la sanción por un toque y hoy te vas con un triunfo. Sí, un mal trago ayer. De mi punto de vista no era para sanción, pero bueno, hoy nos pudimos recuperar. Gracias. Hoy nos pudimos recuperar, pudimos hacer una muy linda carrera y descontar un poquito de puntos. No son muchos, pero bueno, descontamos y seguimos en la lucha. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Déjame agradecer como siempre a todo mi equipo, a toda la Imar Motorsport, a toda mi familia que siempre hace un trabajo enorme para poder estar acá. A todos los que nos apoyan, a todos los sponsors, así que muchísimas gracias y vamos a seguir dando pelea. Brian Massa.